Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Cubagui. Chicos, como muchos de ustedes saben, existen varias alternativas a iTunes para gestionar nuestro iPhone o nuestro iPad desde nuestro PC o Mac. Y en el día de hoy le traemos el revisado de la que consideramos Ernesto y yo la mejor alternativa para gestionar nuestros dispositivos iOS o iPadOS en nuestro día a día. Y es el caso de iMazing. En el día de hoy vamos a estar haciendo el revisado de esta app y les recomiendo que se queden hasta el final del video porque tiene algunas funciones muy curiosas que quizás ustedes no conocían. Pero antes de la información, vamos con la intro y comencemos con el video. Y bueno chicos, vamos a comenzar ya de una vez con este pequeño tutorial que les traigo en el día de hoy de este gestor de archivos por excelencia para Mac o para PC para gestionar tu iPhone llamado iMazing. Lo primero que tienen que saber es que por supuesto en la descripción de este video tendrán un enlace para descargar de manera totalmente gratuita este programa desde su página web oficial. Pero hay un dato importante, si le dan a la opción de descargar free, van a tener algunas de las opciones de este programa disponible, pero otras no. Otras van a requerir de un pago para poder continuar haciendo uso de este programa y de esas funciones extra que ofrece. Pero bueno, les traigo una solución que es que para los que la quieran descargar totalmente activada ya, vayan a nuestro canal de Telegram, solamente ponen hashtag iMazing, o sea el hashtag para este programa en este caso, como ven les va a salir aquí automáticamente, lo envían en nuestro canal de Telegram que por supuesto tendrán el enlace también en la descripción de este video, le dan tocar para acceder y aquí van a tener la opción de poder descargar de manera totalmente gratuita desde Mega una versión completa de este programa iMazing, tanto para MacOS como para Windows. Bueno y ahora sí vamos a proceder a abrir el programa iMazing para comenzar con el revisado de este gestor para tu iPhone, tanto para Windows como para MacOS. Vamos a esperar a que me abra, como ven yo sí descargué la versión totalmente gratuita que tienen en su página oficial para que ustedes vean cuáles funciones están disponibles y cuáles no. Me pide que si quiero actualizar, les voy a decir que lo recordar más tarde y una vez ya estamos dentro, como ven tengo conectado mis dos iPhones. Tengo conectado el iPhone X con iOS 15.3 y el iPhone 12 con iOS 16 y vamos a mostrar alguna de las funciones que tiene disponible este programa para gestionar tu iPhone. Como ven tenemos un apartado aquí muy amplio con todas las funciones que podemos hacer, enviar fotos al Mac o al PC Windows e introducirlas dentro del iPhone, música para la aplicación de Apple TV, podcast, entre otros. Pero tiene una función que es la que más me gusta a mí, que es esta función llamada transferencia rápida, que si la ejecutamos, como ven nos va a salir este apartado y cualquier archivo que querramos introducir en el iPhone, como puede ser esta foto, la va a introducir de manera automática. O sea, simplemente arrastramos el archivo y va a detectar qué tipo de archivo es y nos va a dar la opción de en cuál de estas aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro iPhone queremos incorporar, en este caso, esta función. Vamos a darle de stock y como ven automáticamente va a preparar para poner esa foto dentro de nuestra biblioteca de fotos. Una vez hecho esto, le vamos a cerrar ventana y ya esa aplicación, esa foto en este caso va a estar dentro de nuestra aplicación de fotos, pero lo mismo podemos hacer para música. Simplemente lo arrastramos aquí al apartado donde sale el iPhone y nos va a seleccionar cuáles son las aplicaciones de música en las que podemos introducir este archivo. En este caso, ya sea LumaFusion, aplicación de podcast, como tono de llamada, o sea que pueden arrastrar cualquier archivo de audio y tocando esta aplicación pueden agregarlo como archivo, como ringtone de llamada para las llamadas que reciban en su iPhone o directamente a la biblioteca de música. En este caso, le vamos a dar cancelar. También tenemos la opción de acceder a nuestro WhatsApp y poder salvar. En este caso, él realiza una copia de seguridad que es importante que la hagan para que de esta manera puedan extraer introducir archivos en su iPhone. Y como ven, vamos a poder explorar nuestro WhatsApp, vamos a poder explorar nuestra aplicación de podcast, nuestra aplicación de libro. Básicamente todas las aplicaciones que tiene nuestro iPhone, tanto las nativas como aplicaciones de terceros que tengamos instaladas en ella. Pero también tenemos muchas opciones por aquí que pueden ver. Ya vimos la transferencia rápida. Tenemos la opción de realizar copia de seguridad, restaurar una copia de seguridad que hayamos hecho en iTunes o que hayamos hecho en esta misma aplicación para cuando tengamos un iPhone nuevo, poder restaurarlo con todas las opciones y funciones que ya teníamos instalado en nuestro iPhone. Y en el caso de que hagan este proceso que les voy a mostrar de hacer una copia de seguridad y hacer una copia de seguridad también de las aplicaciones, no tendrán que volver a descargarlas o instalarlas en su iPhone una vez configuró un iPhone nuevo. También tienen la opción de transferir de un dispositivo a otro, que simplemente van a tener que conectar dos dispositivos, por supuesto, que estén en versiones compatibles y transferir de uno a otro. O del 12 al equi o del equi al 12 de una manera muy sencilla toda la información que tenemos en nuestro iPhone. También tiene la opción de gestionar aplicaciones, que esta función actualmente no está disponible por problemas, por algunos problemas que hay con la Apple Store en este caso, que tiene, parece que bloqueada la app o algo y no permite que podamos descargar directamente aplicaciones desde iMessing. Pero antiguamente, hace un tiempo atrás, se podía descargar aplicaciones desde iMessing a tu Mac. O sea, de aplicaciones que ya tenías en App Store, que ya habías previamente comprado. Como ven, yo tengo aquí algunas señaladas que pude descargar en su momento. Y simplemente le dábamos a este botón, que ahora no funciona, les estaré mostrando, descargar y se descargaba automáticamente en nuestro Mac. Y ya la teníamos para poderse la poner a otro dispositivo de algún amigo o familiar. Esta función ahora mismo no está disponible, como ven el error que arroja aquí en la pantalla, pero sí tenemos una opción que les estaré mostrando, que es de la de poder, en este caso, venir al apartado dispositivo, donde nos va a mostrar las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo. Y si ya habemos hecho una copia de seguridad previa en nuestro iPhone, vamos a poder hacer una salva de esta app. En este caso, vamos a darle enviar al Mac. En este caso, copiar al Mac. Como ven, me dice dónde quiero hacer la copia de seguridad, extraer de la copia de seguridad que ya tengo hecha. Y voy a poder tener esta aplicación, en este caso, en mi Mac, para cuando tenga un dispositivo nuevo y voy a restaurar una copia de seguridad, esta aplicación se instale de una vez y no tener que volver a descargarla, en este caso, desde la App Store. Esto no les va a servir para poderle poner la aplicación. Como pueden ver, tengo varias aquí que ya extraje, como es el caso de Bancas Remotas, Spotista, LumaFusion, el VPN 1.1. Esto no les va a servir, como les dije anteriormente, para poder instalarse a un amigo, pero sí les va a servir para, si vuelcan una copia de seguridad en un iPhone nuevo, poder instalar esta aplicación desde tu Mac o PC, sin necesidad de volverla a descargar, en este caso, desde la App Store. Cosa muy útil para cuando cambias un dispositivo nuevo. También tenemos la opción de exportar datos, que sería exportar información de nuestro iPhone. Tenemos opciones, que son muchas de estas opciones que verán aquí, como realizar copias de seguridad cifrada, ubicación, cambiar la ubicación de nuestro iPhone, reparar ajustes de Wi-Fi, configurar dispositivos, opciones adicionales, entre otras que podemos manejar. Tenemos la opción de actualizar iOS, ya sea directamente desde Internet o eligiendo un fichero IPSW que ya tengamos descargado previamente y vamos a poder de esta manera actualizar nuestro iPhone desde este programa. También vamos a poder reinstalar o restaurar nuestro sistema operativo, pero como ven, para esta opción, si vamos a necesitar tener la aplicación pagada, por eso les recomiendo que vayan a nuestro canal de Telegram, que la descripción está en el enlace, el enlace está en la descripción de este video y van a poder descargar la aplicación full, o sea, completa, sin necesidad de ningún activador ni nada, para que puedan hacer todas estas operaciones con ella. Tenemos la opción también de mostrar la consola del dispositivo, supervisión, exportar datos sin procesar, detectar speedware dentro del dispositivo, revisar la garantía, reiniciar, apagar nuestro dispositivo o directamente borrar todo el contenido. Y esta opción que dice aquí, olvidar, que sería para eliminar nuestro dispositivo de la biblioteca, en este caso de iMazing. Como ven, es un gestor de archivos para iOS, en este caso sirve para iPadOS también, que está disponible tanto para Mac OS como para Windows y que es muy completo. Es el más recomendado por nosotros debido a que 3DU Tool es una herramienta que antiguamente recomendábamos, pero a día de hoy no es tan completa ni está tan actualizada como esta nueva iMazing, que llevamos un tiempo probando y que pueden descargar desde la página web oficial, que tendrán el enlace en la descripción del video, o descargarla de manera completa, con activador y todo, desde nuestro canal de Telegram. Bueno chicos, y hasta aquí el video de hoy. Espero que todas estas funciones que les estuve mostrando les sirvan para entender por qué Ernesto y yo la consideramos la mejor alternativa para gestionar tu iPhone o tu iPad desde tu PC o Mac. Recordarles que en la descripción de este video tendrán el enlace a la página web oficial de iMazing para que la puedan descargar en su versión de prueba y también a nuestro canal de Telegram para que se unan a nuestra comunidad y también tengan acceso a la descarga totalmente gratuita y de forma completa de esta aplicación para que la puedan utilizar y sacar mayor provecho a sus dispositivos iOS en su día a día. Antes de terminar, me gustaría que me dejaran en los comentarios si tienen alguna duda con el funcionamiento de esta app y si tienen alguna, déjenle en los comentarios y se la estaremos respondiendo con mucho gusto. Ya saben, si quieren más contenidos como este, solo tienen que suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!